Pero ahora Se está aproximando Un ahí Porque atención Los profetas En estos últimos tiempos Los profetas que no eran como yo Que yo predicaba y trabajaba Muchas veces llegaba tarde porque salía tarde De trabajo y llegaba tarde a la campaña Nunca he dejado de trabajar No cobro para predicar No digo aquí No porque yo vi ningún motor, se le pichó la goma Nunca me verá hablando de eso Hoy en día cuando aquellos Hombres de Dios que Dios dijo que salía un avivamiento Para el mundo entero y comenzaron a dar visa Vino el presidente de la Tierra Dona Trump y dio visa a todo el mundo Un varón que se convirtió conmigo El cojo de Jaina No José Luis no El hijo de Burgo Le dieron visa Un hombre con más de 30 fichas Y en siendo delincuente Que Dios transformó A aquel canela Que anda con una pierna menos Visa por los Estados Unidos En siendo gente Que iban a una parque de Niquil Y me dice El único que Willy para verte ahí No me deja mentir Bobadilla Todos los que estaban contigo Todos estaban viajando Por los Estados Unidos Y se han hecho ricos Digo que bueno Y tú cogiste para Brasil A buscar Que digo A buscar Yo tengo un cartón de crédito En el cielo Que nadie me pone impuestos Nadie me pone interés Y nadie puede robar mi cuenta No aparece ningún de esos saqueadores Digitadores que se meten Y te roban la cuenta Ahí no Esa cuenta mía está así Y Dios me dijo Yo señor ¿Qué está pasando Con República Dominicana? Dice La empresa Que firmaron Las películas de Vaquero Y toda esa película De Rambo Y toda esa película buena Que daba mucho dinero Esa empresa De Hollywood Quebró por los dominicanos Digo ¿Cómo sí señor? Quebró Porque ahora La cultura dominicana Se ha convertido En muchos actores En muchos directores De películas Tumbaron a Gómez Díaz Ahora Gómez Díaz Tiene al canal 5 15 y todo Y ahora los predicadores Tienen más canales De televisión Que Gómez Díaz Alaba ahora Ya no hay periodistas Tumbaron a A Nuria Ya Nuria no sale tanto En la televisión Como salen Los predicadores Alaba ahora Todos esos Plumeburros Con un bandado De plataforma Haciendo payaserías Y diciendo Que Dios Y diciendo que Dios Le dijo Que Dios Hablos Que Dios Me mandos Que esto Y que lo otro Ahí apareció Un chalatán Que yo lo estoy buscando A ver si lo encuentro Diciendo En una predicación Ahora mismo Me está hablando Un ángel Y está diciendo Y yo me paré Y yo me paré Cuando me decía Hijo del diablo Señor Te reprendas Si dice la Biblia Que aquellos sacerdotes Que entraban A preparar el altar Tenían que entrar Con su traje Más blanco Que la nieve Las doce piedras No podían estar Movidas de un sitio Se amarraban Un lazo Aquí en las cinturas Y entraban Lentamente En comunión Y si él Cuando entraba Que ya estaba En la área Del altar De la arca Si no movía Las olas Que tenían que acabar Los alaban huyendo Porque ya estaba muerto Alaba horas Como este hijo Del diablo Llamado Y que profetas Evangelistas Diciendo Que es un ángel Ñato Le estaba hablando A la iglesia Hijo del diablo Señor Te reprendas Y entonces Un grupo de evangélicas Danzando Recibiendo Porque el evangélico Aplaude Todos Andan un grupo De payasos Haciendo muecas Para que le den Unas ofrendas Ya Dios Me dio el mensaje Que voy a terminar Aquí Antes de irme Aquí En el país Y oiga Lo que estoy Advirtiendo Y esto Lo están Escuchando Le doy Gracias a Dios Que el pastor Presidente La confinidad De los pastores Llegó a noche Aquí Dio unas noticias Que habrá 9-11 Ambulancias Yo estaba orando A Dios Y me dijo En medio De la campaña Que tú Estás dando Voy a matar A unos cuantos Van a caer muertos Y no va A orar Para que se levanten A la hora El que tenga miedo No vaya A esa campaña El que no esté preparado No vaya Dale libertad Al Espíritu Santo Digo Señor ¿Qué? Pero si Dice Yo te guardé Por 8 años Dentro de un cofre Y te saqué De la brujo En mi cara Porque te iban a matar Es físicamente Y espiritual Yo fui que te cogí Del vientre De tu madre Yo fui que te llevé A Brasil Yo fui que te llevé A estos países Yo fui que te llevé A esa aldea Y yo estoy contigo No temas Mi siervo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Y yo preparé Pastores De muy de ganas Que te van a murrar Que te van a Y que van a estar contigo Cáigas quien Cáigas Candela Que hay aquí Alaba Escuche bien Pastor González Van a morir Personas En plena predicación Se lo estoy advirtiendo Ahora Y yo no tengo Compromiso Con ningún hombre Con nadie Él cortó 7 de mi familia Y me puso A mí A darle el mensaje Aquí todo el mundo Sabe esa historia Entonces póngase de pie Oren Oren Y oiga bien No que esos profetas Que están predicando Y que están haciendo Esas charlas No eran hombres de Dios No Son hombres Eran hombres de Dios Y pueden volver A ser hombres de Dios Y el Señor ¿Y qué? ¿Cómo explico esto? Dice Ellos en vez de estar Bendiciendo a mi pueblo Lo están saqueando Lo están saqueando Y lo están entreteniendo Y ahora mi pueblo No va a la iglesia A adorarme Se queda mirándolo A ellos por internet Alaba ahora Dice Había un profeta Que un rey Le estaba pagando Sobornándolo Para que él fuera A maldecir mi pueblo Pero este profeta Necesitado Pensaba que esa bendición Venía De parte mía La metió en su corazón Yo le hablé Para que no fuera Que no era de parte mía Y él siguió insistiendo Yo lo dejé Si Dios Tú estás orando Por una petición Y Dios no te la contesta Ya no ore más Es que tú no estás preparado Para recibir esa bendición Ahora Espera su tiempo Y el hombre salió A maldecir el pueblo Escucha ahora Que Dios está diciendo De estos profetas Que están en la plataforma No son todos No Hay muchos que son de Dios Cuando el hombre va Ya Dios sabía El pensado de su corazón La mula se trata La mula es así Mula 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 Así están ellos Al final El hombre Le dio una ira tan grande Y comenzó A maltratar la mula Hoy en día Hay muchos profetas Que como no tienen ya La unción de Dios Están maltratando El pueblo A la baboras Y aún sigue insistiendo Entonces aparece un ángel El ángel Porque ese que anda Al campo alrededor de nosotros Jaló su espada Si pasa por aquí Los mato a los dos La mula hace así Dios le abre los ojos A la mula Amo Yo tengo tantos años Como sé Contigo Nunca había pasado esto Tú no estás mirando Que frente a ti Frente a mí Hay un bravo Con un tamaño gigante Un resplandor Que no Que el mamá No puede ver Haciendo la espada Diciéndome Si pasa por aquí Te mato A la base Yo no puedo moverme Porque estoy Sembrado aquí No ves que tú Me tienes el cocote Ya partido Hay que hay Profetas de esos Que le tienen los oídos Roto a la gente De tanto hablar mentira Y plume burro Que no tienen ninguna unción No están hablando la verdad Están hablando Plume burros Daré libertad Le pedido Cuando Dios Le abrió los ojos El violán Va a pasar Aquí termino Yo le pregunto Levante la mano Los que saben Que la mula Siguió hablando Después de eso Vaya ninguno Es lo que está pasando Con esa plataforma Antes eran de Dios Ahora se convirtieron En mula La mula Nunca más volvió a hablar Se quedó Sin mensaje Solo dio el mensaje Que Dios mandó a dar Toda esa mula Que está en la plataforma No están dando mensaje De Dios Dios le bendiga Dios le guarde No están dando mensaje No están dando mensaje